La 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 y poderme enamorar. Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para Vivir, que ya sabéis que cada semana estamos aquí compartiendo en este espacio la alegría de vivir en el deseo. Y hoy traemos un tema importante porque hablamos en nuestra sección de salud y bienestar de la vida cotidiana y de a veces ciertas posiciones que tenemos frente a nosotros mismos, frente a la realidad. Y hoy vamos a hablar del miedo a enfermar, que es la hipocondría, que en sí ya es un trastorno, porque el miedo a enfermar te dificulta y te impide poner tu energía en el exterior. Vamos a ver qué significa, cuáles son los límites entre una preocupación normal y esa constante preocupación, miedo a estar enfermo. Así que seguimos construyendo la salud, el humor, el amor, la poesía y es todos esos elementos que nos permiten tener una vida rica y con alegría. Así que continuamos en la próxima sección. Y poderme enamorar La enfermedad no es la pérdida del deseo, cuando se va enfermando sigue deseando y cada vez peor. Lo que se deteriora es la capacidad de trabajo, se deteriora el mecanismo de sublimación, se deteriora la capacidad de relacionarse, porque no puedo dedicar ninguna energía amorosa a nadie. Hola, ¿qué tal amigos y amigas? Bienvenidos y bienvenidas a Palabras para vivir. Bien, vuestra sección de salud y bienestar siempre es importante. ¿Quién no quiere estar saludable? Porque hoy vamos a hablar de un tema importante que va a ser el miedo a enfermar. ¿Verdad Clemos? ¿Cómo estás? ¿Cómo te encuentras? Muy bien. Se llama la hipocondría, ¿verdad? Sí, sí. El miedo a enfermar es la hipocondría. Claro, se llama la hipocondría y lo que tiene de muy interesante es que somos todos un poco hipocondriacos. No vayamos a pensar que es algo del vecino, que no, que hay gente que exagera, es verdad. Hay gente que está obsesionada y que exagera y que vemos directamente que la hipocondría es una enfermedad en sí. Es decir, que no es que se queja de un dolor aquí, que piensa que es algo muy grave, etc. Sino que realmente es eso la enfermedad. El miedo a tener una enfermedad. Eso es la enfermedad de la hipocondría. Y en estos tiempos que corren, que la enfermedad se dispara y se multiplica y se contagia a destajo, pues más todavía se ve, ¿no? Ese fenómeno de la hipocondría que se manifiesta en cada uno de nosotros. Porque recordemos una cosa muy importante, que el ser humano no es solamente un cuerpo biológico. Que es un psiquismo y un cuerpo biológico. Y que son dos cosas que son inseparables en el sujeto humano. Van siempre de la mano. No es que, y cuando, en general, cuando hay uno que está afectado, pues hay repercusiones en el otro. Que van de la mano. Entonces, si pensamos la hipocondría, tenemos siempre que pensar el cuerpo, que en principio en la hipocondría no tiene nada, pero para el sujeto tiene. Ojo, no podemos pensar que nos miente. Tenemos que pensar que nos dice la verdad. Pero claro, la medicina no puede nada para él. Eso es importante porque no encuentra nada, no hay lesión, no hay absolutamente nada. Pero el sujeto viene con una preocupación enorme que no podemos cerrar los ojos porque es algo que preocupa al sujeto. Sufre, lo pasa mal. Claro, además lo tenemos que diferenciar también de la neurosis de angustia, ¿no? Que es el miedo a que otros enfermen. Porque también hay como una obsesión a veces en diferentes estructuras que indican que es el miedo a que el otro enferme. Y esto es el miedo a enfermar el propio yo, la propia persona que marca ahí en esa repetición. Además que es como si fuera la muerte y volviera, ¿no? Como si entregara cada órgano cada vez, ¿no? Es como que además que no tenemos que culpar a que busca información o que está internet y se produce una serie de búsquedas porque ha visto a alguien que le ha pasado algo. Es que cualquier cosa aprovecha, ¿no? Por así decirlo, pero no porque pase algo a su alrededor, sino porque es como si fuera algo como autoerótico, ¿no? Como una cosa de retirar su energía del exterior y ponerla constantemente en su propio yo. Y por eso lo podemos relacionar incluso a la forma del narcisismo, ¿no? Que es como que no puede poner su energía en el exterior y está constantemente fijado en las cosas que le pasan en su cuerpo. Además que muchas veces que amplifica, ¿no? Cuando dices eso se ve claramente que el sujeto necesita psicoanálisis. Porque si el sujeto tiene incapacidad a poner su energía en el exterior, es que no hay manera. Claro, no puede, no puede. Tiene que empezar su psicoanálisis. Porque es una incapacidad psíquica. Y sobre el psiquismo, el sujeto no tiene poder. Es decir, si yo tengo una lesión en la mano, ¿puedo ir a curarme? Pero si tengo una lesión, que no es una lesión, pero que tengo un impedimento, ¿no? En el aparato psíquico, yo no tengo acceso al aparato psíquico. No puedo ir a movilizar y decir, sí, sí, voy a ponerle energía. Es que no. Puedo ir a correr. Puedo ir a gastar mi energía afuera. Eso tengo una parte de voluntad, aunque a veces también hay una, en ciertos sujetos, una incapacidad. Pero ahí se ve muy bien que no tengo poder sobre la energía psíquica. Además, no es que no le duela, es que tiene los síntomas. Es que le duele, pero es a nivel, no hay ninguna lesión orgánica, que es lo que lo diferencia del psicosomático. Porque, claro, los estímulos externos y los internos se elaboran por vía psíquica también, que es lo que tú indicabas, ¿no? Que el cuerpo también hace escenario de lo psíquico, que los estímulos se elaboran a través de lo simbólico, de la palabra. Y, claro, lo que ocurre en el psicosomático es que el órgano habla, grita, pero está dañado. Pero en el hipocondriaco es a nivel de la función. Hay una falla en la función, pero te revisan, te hacen pruebas. Por eso piensan que los médicos son unos incapaces, que no pueden detectar lo que ellos tienen. Claro, te hacen pruebas. Y de alguna manera tienen razón. Los médicos no pueden detectar lo que ellos quieren. Tienen. Claro. No lo que quieren. Pero ¿por qué? Porque no es dentro de la medicina. No, porque además te hacen pruebas y una y otra vez, una y otra vez. Y, claro, el médico, el doctor, te dice que no tienes nada, la doctora, ¿no? Dice que en las pruebas no sale nada, ninguna falla a nivel orgánico. Y, claro, no le calma a la persona nada, porque enseguida sospecha de que no le han hecho las pruebas bien, de que algo tiene, el médico no lo ha podido ver. Entonces, como siempre, un círculo en el que se encuentra ahí, porque no tiene nada a nivel orgánico, pero ese nivel de la función, ojo, que también es dañino, ¿no? Porque no es como que la persona se lo imagine, porque muchas veces se habla de que tienes algo a nivel psíquico y que incluso hablan de que son los nervios, que es el estrés, etcétera, pero no es algo que la persona simule, sino que en el cuerpo se genera la misma capacidad del dolor, ¿no? Ese mismo nivel de dolor que si tuviera una falla a nivel orgánico. Lo que pasa es que no está el órgano dañado, pero a nivel psíquico aparecen síntomas parecidos a determinadas enfermedades donde la persona va produciendo esos síntomas sin darse cuenta, ¿no? Es algo que la persona no puede elaborar, porque, claro, y si pensamos, ¿no?, estos trastornos, ¿no?, a través del psicoanálisis, para que las personas lo entendáis, ¿no?, porque, ¿cómo puede llegar una persona a generar una hipocondría o...? Bueno, una hipocondría es una angustia, tenemos que pensarlo así, es una angustia, ¿no?, como tú decías, decimos, ¿no?, que los diagnósticos que no nos importan, pero, digamos, para diferenciar que hay diferentes actitudes, hay sujetos que van a tener miedo que pase algo a los seres queridos, y hay otros que tienen miedo y que angustian frente a esas posibilidades de enfermedades sobre uno mismo, pero que eso nos pasa a todos, es decir, que de repente sentimos no sé qué y nos imaginamos no sé cuánto, exageramos a veces, ¿no?, un síntoma, o fantaseamos que lo que tenemos puede llegar a ser grave, que vamos al médico a chequear un poco lo que nos pasa, ¿no?, y que tenemos, solemos tener una actitud hipocondríaca sobre eso. Entonces, lo que viene a decirnos, que eso es lo que es interesante, es poder decir, bueno, entonces lo que me pasa tiene más que ver con el psicoanálisis que con la medicina, que cuando aún no se da cuenta de eso, pues tiene que ir a acudir al especialista que se ocupa de eso, porque si no, y no pensar en esos prejuicios sociales que existen, que es, claro, como ahora hay mucha información por internet, y entonces fantasean según lo que han visto en internet, que no, que hay gente que no tiene, no modifica su, el internet no modifica la posición psíquica del sujeto. Claro, es interesante eso. No tiene tendencia a tener miedo sobre lo que le puede llegar a pasar, se puede llegar a manifestar de diferentes maneras. Claro. Y después queremos ver psíquicamente exactamente qué ha pasado, por qué, no sé qué, eso es otra cosa, es decir, ¿no?, eso ahí podría hacer empezar a estudiar psicoanálisis para averiguar que realmente desde la estructura del sujeto que esté en juego para que el miedo, la angustia, que nosotros ya hemos hablado aquí, que la angustia es constitutiva, es decir, que no, constitutiva quiere decir que no hace falta sentirla, que cuando uno la siente, porque hay algo, sobre todo cuando se mantiene, ¿no?, pero que la angustia hace parte de nuestra vida, que después cuando desborda y nos impide y acapara mucha energía en nuestra vida cotidiana, es ahí donde tenemos que acudir, claro. Claro. Además, me parece interesante eso de posición psíquica, ¿no?, porque, claro, es como un miedo, una posición también enfrente a otros elementos de su vida. No solamente lo vemos en el miedo a enfermar, sino que muchas veces también es el miedo a perder el trabajo, miedo a que le pase cualquier cosa, ¿no?, es siempre con esa angustia, como si estuviera siempre al filo del abismo, como que ese elemento que hablamos en psicoanálisis, que es la castración, ¿no?, que es como ese miedo a la pérdida, que algo le pase, ¿no?, a esa entrega a la vida, ¿no?, al deseo, a... Es, claro, es una estructura que se va a repetir en todos los aspectos de su vida. Por eso muchas veces incluso se habla de personalidad, entre comillas, ¿no?, que no es personalidad, sino que es una manera de posicionarse ante su deseo y ante la realidad que se va a reflejar en ese miedo a enfermar, que es en sí el problema. Pero no solamente miedo a enfermar, sino que seguramente tendrá miedo a un montón de cosas que son, digamos, cosas vitales en su vida, que siempre está en juego esa entrega, ¿no?, en dar el paso adelante y el miedo que le pase, no sé qué, ¿no? Entonces es interesante porque se va a ver en todas las esferas también de la persona. Va a haber siempre ese miedo, esa entrega, ¿no?, y es como si se repitiera eso una y otra vez en todo el panorama de su vida, en su discurso, ¿no?, en todo lo que dice, está en juego esa cuestión. Entonces por eso es interesante, ¿no?, que se puede transformar con psicoanálisis porque la persona va a poder elaborar de otra manera ese pasaje por el que todos pasamos, ¿no?, y que a veces, pues bueno, le hace posicionarse siempre en ese lugar. Y claro, desde otros ámbitos no pueden escuchar eso porque van a ver que en las pruebas médicas que le hacen no va a salir ningún daño orgánico, entonces es muy incomprendido y es muy sufriente porque la persona no recibe escucha y ayuda adecuada. Entonces también hay que ayudarles a derivarse por el lugar más adecuado. Así que yo diría, Laura, yo diría, si para ti lo más importante es tu cuerpo, tienes que acudir a un psicoanalista, no a un médico, aunque parezca contradictorio. Sí. Pero si lo más importante para ti es tu cuerpo, tienes que consultar a un psicoanalista. Hay que incluir lo psíquico también, si no vamos creyendo que estamos cuerpamente separados y que va para nada, para nada. Bueno, pues Clemo, muy bien, pues ya sabéis que podéis poneros en contacto. Si quieren contactar contigo, Clemo, ¿a qué teléfono pueden llamarte? Mi WhatsApp, diría, mi WhatsApp es el 626-89-0234. Ajá, muy bien, estupendo. Bueno, pues ya saben que si quieren comenzar su psicoanálisis, que les recomendamos, sobre todo también, no hace falta llegar a tener una hipocondría, no hace falta estar enfermo, sino que para cualquier persona que desee vivir mejor, pues pueden iniciar su viaje maravilloso. O prepararse para el futuro. Ajá, también. Como es tan desconocido que no sabemos lo que nos espera y para poder hacer frente a cualquier circunstancia del futuro, pues también está bien prepararse psíquicamente, ¿no? Claro que sí, muy bien. En esa incertidumbre nos vemos la semana que viene. Muy bien. Muchas gracias. Un saludo, hasta luego. Hasta luego, gracias. Buenas, estamos en nuestra sección Horizonte y hoy os traigo un texto muy importante que está un poquito relacionado con la hipocondría, con poner el amor, las relaciones, el deseo fuera de uno mismo también y que es de este libro de Freud y Lacan Hablados 5 del doctor Miguel Oscar Menasa, que es el director de la Escuela Grupo 0. Y vais a ver qué interesante este pasaje que elegí. Vamos a ver. Dice así. Yo tengo una experiencia de muchos años con pacientes, casi 30 años donde los amantes se separan cuando el amante le pide lo mismo. Es decir, cuando compra la certeza del amor, el amor se rompe y pasa en todos los casos. Que esos dos viejitos que estaban juntos, aunque parezca mentira, se pedían cosas diferentes. Si se averigua por qué llevan juntos más de 50 años, es porque se pedían cosas diferentes. Cuando los amantes se piden siempre lo mismo, se termina rompiendo la pareja. En ese sentido, cuando uno compra la certeza, compra caca, porque no hay adecuación. Para el ser humano no hay adecuación. Yo tengo que amarte ahí donde no va a haber armonía. Cuando busco la armonía, cuando busco la adecuación, lo termino torturando al otro. Es lo que hace el neurótico obsesivo, que generalmente es sádico porque tortura al ser amado. Porque lo quiere de una manera, lo quiere de una manera y lo quiere de una manera. Es un torturador. Por eso que las parejas del neurótico obsesivo son la no pareja o son masoquistas. No es un torturador en el sentido del ritual, sino que quiere que el otro sea de una manera. Por eso, cada vez que el otro no es de esa manera, hay un problema gravísimo en la relación. Uno no tiene que ir a las 8 de la mañana a ver a fulano de tal. Uno tiene que ir a su trabajo, porque si va a ver a fulano de tal, ya está esperando a esa persona, bajita, sin dientes, mala o buena. Yo tengo que ir a trabajar. Cada vez que entra el paciente, tengo que ver qué me dice. Si los amantes hicieran así, no habría divorcios. Si cada vez que llego a mi casa, en lugar de ir a encontrarme con fulana de tal, que me hace tal cosa. Que cuando yo le hablo del diario me va a protestar, me voy a encontrar con una persona desconocida y veo que quiere. Seguramente no me pelearé más, pero eso es difícil. Bueno, muy interesante este texto que nos habla de las relaciones amorosas también tan importantes y de cómo concebir ciertas posiciones frente a pensar al otro, a incluir al otro en nuestra vida y cómo a veces tenemos ideas equivocadas. Bueno, pues continuamos la próxima. Ya sabéis, si queréis iniciar vuestro verdadero viaje, esto es como una costelera que nos transforma, nos cambia y nos hace pensar las cosas de otra manera. Pero si queréis iniciar ese verdadero viaje, ¿qué es eso? Revisar ciertas maneras que tiene uno de pensar y cómo dirige su vida, conocerse y transformarse en algunos aspectos para poder vivir mejor es un alivio y una tranquilidad inmensa. Tampoco tanta tranquilidad porque es ese movimiento y esas pasiones que tenemos que también ponerlas en la realidad. Así que dejémonos de estar en nosotros mismos y continuemos en este camino apasionante. Que ya sabéis, que la semana que viene continuamos con mucho más. Y poderme enamorar A los hombres futuros De Bertolt Berch 1. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Es insensata la palabra ingenua. Una frente lisa revela insensibilidad. El que ríe es que no ha oído aún la noticia terrible. Aún no le ha llegado. ¿Qué tiempos estos en que hablar sobre árboles es casi un crimen, porque supone callar sobre tantas alevosías? ¿Ese hombre que va tranquilamente por la calle? ¿Lo encontrarán sus amigos cuando lo necesiten? Es cierto que aún me gano la vida, pero creedme, es pura casualidad. Nada de lo que hago me da derecho a hartarme. Por casualidad me he librado. Si mi suerte acabara, estaría perdido. Me dicen, come y bebe, goza de lo que tienes. Pero ¿cómo puedo comer y beber, si al hambriento le quito lo que como, y mi vaso de agua le hace falta al sediento? Y sin embargo, como y bebo. Me gustaría ser sabio también. Los viejos libros explican la sabiduría. Apartarse de las luchas del mundo y transcurrir sin inquietudes nuestro breve tiempo. Librarse de la violencia, dar bien por mal, no satisfacer los deseos y hasta olvidarlos. Tal es la sabiduría. Pero yo no puedo hacer nada de esto. Verdaderamente vivo en tiempos sombríos. Dos. Llegué a las ciudades en tiempos del desorden, cuando el hambre reinaba. Me mezclé entre los hombres en tiempos de rebeldía y me rebelé con ellos. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Mi pan lo comí entre batalla y batalla. Entre los asesinos dormí. Hice el amor sin prestarle atención y contemplé la naturaleza con impaciencia. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. En mis tiempos, las calles desembocaban en pantanos. La palabra me traicionaba al verdugo. Poco podía yo. Y los poderosos se sentían más tranquilos sin mí. Lo sabía. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Escasas eran las fuerzas. La meta estaba muy lejos aún. Ya se podía ver claramente, aunque para mí fuera casi inalcanzable. Así pasé el tiempo que me fue concedido en la tierra. Tres. Vosotros, que surgiréis del marasmo en el que nosotros nos hemos hundido, cuando habléis de nuestras debilidades, pensad también en los tiempos sombríos de los que os habéis escapado. Cambiábamos de país como de zapatos, a través de las guerras de clases, y nos desesperábamos donde sólo había injusticia y nadie se alzaba contra ella. Y sin embargo, sabíamos que también el odio contra la bajeza desfigura la cara. También la ira contra la injusticia pone ronca la voz. Desgraciadamente, nosotros, que queríamos preparar el camino para la amabilidad, no pudimos ser amables. Pero vosotros, cuando lleguen los tiempos en que el hombre sea amigo del hombre, pensad en nosotros con indulgencia.